¡Vivo! ¡Vivo! ¡Con el número vos que salga Fran! ¡Vivo! 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 ¡Vamos! Un ruido, joder que tenemos un pachón! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Empieza el mismo, empieza el Frank, empieza el Frank Va a pegar Frank, venga Quiero un traya, eh Quiero el rondo que eche chispas Pues en tres, pues en dos, pues en uno Pues acaba con él Mira como entra el flow pa' que lo ensayes Y ahora mismo ya te digo y que no lo falles Tú eres mismo el rapero Pero si me han traído Al bodido a barca coches de mi calle Y que te calles, loco Cada vez que llego, mírame fijamente Porque nunca equivoco Ya nunca equivoco, tienes Dead Insiders Porque vas pa' dentro Porque no te sale el aire ¡Cámbia! No me sale el aire, loco, marco el baile Tienes cara de robaile, esto es un freestyler Estoy representando a Alicante Mejor que te calles y mires hacia adelante No me quieres comparar, soy una bomba nuclear Tú lo que tienes que hacer es vocalizar Lo mío es hacer rap y te voy a enseñar Que acabas de resucitar el jodido de Tupac ¡Cámbia! El jodido de Tupac te digo nuevo Vocalizo perfectamente a ver si así te apruebo Sabe el cabrón este porque ya te lo juego Porque soy un rock bailer y te acabo de morder los huevos Soy el rock bailer y cada vez que meto el gol En un momento me llaman de Franklin Soy el Chop y soy el Chop Cada venas que te infinito Y en un momento ya te digo y no te grito ¡Cámbia! Tienes razón Pero es que si me llamas al móvil no te lo cojo Me ha comido los huevos y me ha mirado los ojos Estabas diciéndome te voy a escribir una carta de amor Hay como cientos de los huevos y ese calor Esto es una parrafada Soy un as en la manga Tú dibujas manga Una tangada Lo que te han hecho a ti con esta batalla Y no me hables de un freestyle que es cosa sagrada ¡Cámbia! Es cosa sagrada y por eso ya lo mira En un momento soy como Death Note Yo soy el Kira Yo soy el Kira porque gira Esto es rap No es un humor Eres puto Dani Rovira Y ahora ya te has suelto Cima Logopedia Que esto es full rap No el club de la comedia Y aunque ya te sueno Doy aquí el cante Y voy a pasar Porque soy el comandante ¡Multima! Te voy a dar un golpe de gracia Me dice que es Akira Aquí Ramón García Vete a la farmacia Te estoy rimando Me persigue la policía Es una puta estructura Pero no me ha salido Como lo quería decir Eres tan tonto que te tienen que sacar El cante de conducir Y lo ibas a renovar Pero quieres hablar y sabes mentir ¡Tiempo! ¡Ese aplauso tímido! Si cada uno hace un E ¡Que se titula por un ruido! ¡Esa buena! Tenemos a Fran Tenemos a Mimo Y tenemos al jurado Que va a decidir Que en paz en tres Y no sé No, no ¡Ha pasado Fran! ¡Fran!